Con la llegada de la Feria de San Marcos, la ingesta de alcohol es lo más frecuente y con ello también la resaca o mejor conocida como las crudas. Para ello, médicos de atención a emergencias recomiendan que después de haber excedido en el consumo de bebidas alcohólicas, lo más recomendable es la ingesta de bebidas hidratantes o isotónicas, que están destinadas a dar energía y reponer la pérdida de agua y sales minerales, para mantener el equilibrio metabólico suministrando fuente de energía y rápida absorción. Pues primeramente hidratarse, el alcohol entre sus efectos secundarios tiene una acción que inhibe la hormona antidiurética, la hormona antidiurética nos sirve para no estar orinando y perder líquidos, nosotros somos 70-80% de agua, el alcohol inhibe la hormona antidiurética, o sea, le dice a la hormona antidiurética, ahorita no funciones, yo voy a orinar todo lo que quiera, entonces el alcohol hace esto, y por ende al tomar alcohol nos deshidratamos, entonces después de una resaca, bueno, primeramente pues sería hidratarnos, las aguas minerales contienen sodio, magnesio, potasio, que es lo que perdemos, y segundo pues un analgésico. Una de las malas prácticas y que es muy acostumbrada por aquellos que sufren de los efectos de la resaca, es el consumo de alimentos ricos en irritantes, como el conocido a menudo, o comidas con suficientes salsas de elevado picor, lo que agrava más la cruda. Pues si después de una borrachera, digamos, o una a tomar algunas bebidas, de por sí irritan el estómago, si tomamos algo más irritante, lo picoso, pues nos va a aumentar los síntomas gástricos, los síntomas gástricos, que es una gastritis, gastrocolitis o dispepsia, entonces si no es recomendable que mucha gente, si no es que me tomo mi menudito y se me quita la cruda, es relativo, si sirve porque los menudos tienen mucha agua, y es irritante, y le dice al estómago, no, ahorita no sientas lo que sentiste ayer, ¿por qué? Pues porque es más lo que siente con el menú. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.